¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Agenda 7.3. Iniciamos una nueva semana, lunes 22 de octubre. Soy Jennifer Salazar. Vamos a ver los temas culturales más importantes del día de hoy. La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, presentó una serie de importantes descubrimientos arqueológicos en la ciudadela de Chanchan. El complejo arqueológico en Trujillo sigue sorprendiendo a los arqueólogos con nuevos hallazgos. Y el Ministerio de Cultura informó del descubrimiento de 19 ídolos de madera que encontraron dentro del conjunto amurallado Utsa. Estas 19 estatuillas de madera con máscaras de arcilla constituyen la evidencia más antigua de ídolos encontradas en la ciudadela de Chanchan, según la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad. Estas figuras prehispánicas son parte de los últimos e importantes descubrimientos en la ciudadela preinca, ubicada al noroeste de Trujillo. Y veías eran a estos ídolos de madera con sus mascarillas, ¿no? Cada uno representando una figura, esto porque es importante, porque lo estamos volviendo a ver después de casi 800 años que esto fue enterrado. Aquí en lo que es la máscara, que tiene una pintura de, ¿cómo se llama?, de arcilla, pero color blanca. Pero si lo pueden ver, está con el material de veladura de arcilla, en el cual nosotros minuciosamente con el bisturín o con pequeños escarbadores empezamos a retirarlo. A esto se suma el descubrimiento de un corredor con murales de unos 800 años de antigüedad. Esto lleva a un patio ceremonial de unos 33,13 metros. La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, estimó que en dos años este nuevo descubrimiento podrá abrirse al público. La idea es seguir avanzando y primero garantizar la conservación y luego proteger el lugar para ponerlo en valor para que podamos extender el área de visita de Chanchan, ¿no? Eso es. Yo creo que en dos años ya podremos ponerle a disposición de la gente y la gente va a poder mirar ahora lo que estamos mostrándole. El proyecto de restauración de los muros perimetrales del conjunto murallado Uchán se inició en junio del 2017 y culminarían en mayo del 2020. Hablamos ahora del primer congreso latinoamericano de interpretación del patrimonio que se va a realizar en la Universidad Científica del Sur el día, bueno, los días 23, 24 y 25 de octubre. Este evento será mediante videoconferencia con cinco países de América Latina. Visitar un museo o sitio arqueológico va más allá de almacenar información. La idea ahora es que el visitante viva la experiencia. Bajo esa premisa, México, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Perú compartirán experiencias en el primer congreso latinoamericano de interpretación del patrimonio. La interpretación del patrimonio es un proceso de comunicación y como proceso de comunicación justamente busca conectar el patrimonio con la gente, no solamente de una manera intelectual, brindando información, sino también, sobre todo, emocional. La disciplina de interpretación del patrimonio nace en la década de los 60 en los parques nacionales de Estados Unidos, a fin de promover la conservación de los recursos naturales y bienes culturales. El evento se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de octubre y será mediante videoconferencia. Y en Perú, la sede es la Universidad Científica del Sur. O puede buscar más información en el fanpage IP Perú, interpretación del patrimonio Perú. Tienen que inscribirse previamente en la página del congreso, está colgada dentro de la página del colegio de Michoacán, que es uno de los organizadores principales. Pueden poner colegio Michoacán y luego seguidamente congreso interpretación y les va a derivar a la página del congreso. Allí tienen que registrarse y el ingreso es totalmente libre. El evento está dirigido a arqueólogos, museólogos, guías de turismo, gestores culturales y personal de áreas naturales protegidas. Amigos, les damos detalles ahora del estreno de retablo del elenco nacional de folclor que se presentó en el Teatro Mayor de Bogotá en Colombia. Concitó la atención de importantes medios de comunicación que resaltaron la puesta en escena, así como también la agenda que se cumplió, mejor dicho, que cumplió la ministra Patricia Balbuena. Retablo deleitó al público colombiano con una vistosa exhibición de 19 danzas tradicionales del Perú, acompañadas con instrumentos sinfónicos de cuerda, madera, metal y percusión. Previo a su presentación, el elenco nacional de folclor ofreció una función gratuita para más de 1.300 escolares de Bogotá en el marco del programa de responsabilidad social 100.000 niños al mayor. Sobre la ministra Balbuena se destacó además la agenda planteada para desarrollarse en ese país. Vamos ahora con nuestra compañera Claudia Álvarez desde San Isidro. Tiene detalles de la muestra del fotógrafo finlandés Arno Rafael Minkinen en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Después de haber paseado sus fotografías por galerías como Estados Unidos, Italia o París, precisamente las obras del gran artista finlandés Arno Rafael Minkinen llegan a Lima. Y precisamente nos encontramos en el Centro Cultural de la Universidad Católica para presentarles estas 70 fotografías que explotan la relación entre el ser humano y la naturaleza. Precisamente el artista finlandés ha llegado a Lima y se encuentra con nosotros para darnos mayores detalles sobre esta exposición. Buenas tardes, bienvenido a Parú. Cuéntanos, ¿puedes preguntarle cuál es la relación que encuentra él entre el ser humano, el cuerpo humano y la naturaleza? Esta relación entre el cuerpo humano y la naturaleza que dices a sus fotos, ¿de dónde viene? Creo que es algo muy primitivo. Y como vimos en el museo Larco, justo el otro día, el símbolo de la criatura y la criatura en la tierra, la criatura en el cielo, y la criatura en la tierra. Es algo casi primitivo. Como se puede ver en el museo Larco, donde él pasó el otro día, es como el gato en la tierra y la araña y el serpiente bajo tierra. Y yo soy el gato. Y así que estoy en la naturaleza y quiero celebrar la naturaleza, quiero retener la naturaleza y nuestra relación con ella y cómo conectados realmente somos. Especialmente ahora en este mundo del cambio climático, tenemos que realmente cambiar nuestra mente sobre el mundo. Yo soy como aquel gato. Quiero estar en la naturaleza, experimentarla, repensarla. Y creo que es importante en estos días con el cambio climático y con todo, repensar nuestra relación con la naturaleza. Lo importante del trabajo de Arno Rafael es que no utiliza la manipulación fotográfica. ¿Puedes preguntarle por qué esa decisión? ¿Por qué has decidido no usar una manipulación digital para tus fotografías? Quizás se trata de esto. Si se ha sido manipulado, sería una falsa. Al final, todo se resume en esto. Si fueran manipuladas, serían falsas. Solo la realidad puede crear realidad. Y eso es porque se llama fotografía. Lo interesante de esta exposición es también que gran parte de las imágenes tienen como protagonista al propio artista finlandés. Y precisamente para darnos mayores detalles sobre esta exposición, que la encontramos en el Centro Cultural de la Universidad Católica, tenemos con nosotros a Ana Osorio, quien nos va a hacer la invitación especial a esta muestra. Ana, cuéntanos. Bueno, están invitados a ver la exposición de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Quería comentarles que esta exposición está en Lima gracias al invalorable apoyo de la Embajada de Finlandia en el Perú. Y comentarles también que esta exposición viene del Museo de Arte Contemporáneo de Zagreb en Croacia. Es una exposición que se presentó el año pasado en esta sala y que la tenemos ahora nosotros aquí en Lima. ¿De cuándo, hasta cuándo va la exposición? Va del 18 de octubre al 27 de enero. Así que la invitación está hecha, el ingreso es totalmente libre. Esta es la información que tenemos, Jennifer. Adelante. Gracias por esos detalles, Claudita. Vamos ahora con una buena noticia, sin duda, porque entre los escombros del Museo Nacional de Río de Janeiro fue hallado el cráneo de Lucía, que es uno de los restos humanos más antiguos descubiertos en Sudamérica. El hallazgo que data de hace unos 12.000 años, considerada una de las joyas del Museo Nacional, fue confirmado por Claudia Rodríguez Carvalho, investigadora de la institución y una de las integrantes del equipo que trabaja en el rescate de las piezas que resistieron o han podido resistir al incendio ocurrido el pasado 2 de septiembre. Sobre el estado de esta importantísima pieza, algunas partes fueron dañadas por, obviamente, el calor, pero la mayor parte quedó en buenas condiciones. El especialista afirmó que el cráneo está ahora en custodia de los equipos de rescate y que sufrió menos daños de lo que se esperaba. El Colegio de Periodistas presenta el documental Ya Más Nada. Este es un trabajo producido por Televisa en el que se narra la crisis migratoria venezolana. Es un trabajo periodístico que narra en primera persona el vía crucis que viven los venezolanos en su éxodo a países de América del Sur. Noticieros Televisa en México elaboró y difundió el documental Ya Más Nada y la sala escogida para su estreno en el Perú está en el Colegio de Periodistas de Lima. La dirección de este documental recaió en el destacado periodista mexicano Carlos Loret de Mola y 20 colegas suyos, junto al peruano Ricardo Burgos, corresponsal de Televisa en América del Sur y decano del Colegio de Periodistas de Lima. A mí me tocó cubrir para este documental la zona del llamado Paso de la Muerte, que es el páramo de Berlín, Pamplona, y en esos lugares estuvimos con Carlos Loret de Mola trabajando un documental que realmente es un reflejo muy dramático de la crisis que vive el pueblo venezolano. El Foro Académico de Análisis y Debate está dirigido a periodistas peruanos, venezolanos, estudiantes universitarios, documentalistas y público en general. La presentación también incluirá un conversatorio sobre la elaboración del documental, el guión y técnicas de producción. Un video grabado desde México por Loret de Mola, en el que más o menos nos perfila, digamos, cuál es la temática o la forma o cómo se elige producir un documental y un poco también el tema del estilo. Y naturalmente habrá también una especie de conversatorio entre la gente que trabajamos aquí en el Colegio de Periodistas de Lima. El evento se realizará el miércoles 24 de octubre a las 7 de la noche en el Colegio de Periodistas de Lima, en Lince. Pueden participar inscribiéndose en colegiodeperiodistasdelima.com Amigos, hacemos una pausa, tenemos más información aquí en Agenda 7.10. Amigos, continuamos con Agenda 7.3, gracias por acompañarnos. Nos vamos ahora a dar detalles de la convocatoria 2019 del Fondo del Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural. Recordemos que hace algunos días estábamos dando a conocer cuál fue el proyecto ganador en Huánuco, la Pampa, zona arqueológica. Más detalles sobre esta importante convocatoria que se da desde el año 2001. Lo vamos a conversar con Natalia Molano, ella es agregada cultural y que tiene que explicarnos un poco cuáles son las bases de esta importante convocatoria. Gracias por estar acá, Natalia. Nuevamente, el año pasado también estuviste aquí en Agenda 7.3 dándonos estas luces para ver qué proyectos pueden aplicar a este programa. Explícanos de qué se trata. Claro que sí, Jennifer. Un gusto estar aquí de nuevo este año para anunciar esa nueva oportunidad de fondos para instituciones culturales. Y como fue también el año pasado, este año esta oportunidad es para proyectos de conservación de temas inmuebles y muebles también. Entonces, estamos esperando proyectos de sitios arqueológicos y también de museos, ya sea para sus colecciones, para la preservación de artículos que tengan en bodega que quieran preservar, etc. Ahora, entendemos que hay dos convocatorias con dos montos importantísimos en cada categoría. Explícanos de qué se trata cada categoría. Claro que sí. Los requisitos son muy similares, solo que los fondos son... La primera convocatoria es desde $10,000 hasta $200,000. La segunda es para proyectos entre $200,000 y $800,000. Ahora, la convocatoria más pequeña pueden ser proyectos de uno a dos años. La más grande puede ser de uno a tres años, ya que con más fondos puede ser un proyecto a más largo plazo. Ahora, entendemos que hay ciertos requisitos para poder aplicar y también hay ciertas, en las categorías, ciertas iniciativas que no se adhieren a lo que se pide en esta convocatoria. Por ejemplo, no cubre conservación de patrimonio natural. ¿Cuáles son esos requisitos que no podrían participar en todo caso? Sí, como el que acabas de mencionar, pero también uno que es muy popular, que quisiéramos apoyar más, es la parte más de intangible. Por ejemplo, para conservar o preservar bailes, dialectos, idiomas, alguna tradición cultural de música, danza, etc. Entonces, esos, por ahora bajo estas dos convocatorias aquí en el Perú, no le damos la prioridad porque tenemos un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Perú donde prioritiza la parte inmueble. Ahora, un poco para contextualizar a nuestro público, este fondo se da desde el año 2001. ¿De qué manera ha beneficiado en todo este tiempo al Perú en específico? Claro que sí. Esa convocatoria en realidad es una competencia global. Entonces, a nivel global se reciben propuestas en Washington y se evalúan a ese nivel también. Ahora, Perú es un líder en Latinoamérica para este fondo, ya que desde el 2001 ha recibido más de 2 millones en 25 proyectos en 11 regiones. Así que creo que esa cooperación con el gobierno peruano ha beneficiado al Perú, ya que tiene un tipo de prioridad de alguna forma en la competencia. ¿Por qué? Porque saben que estamos en una cooperación activa bilateral, lo cual lleva varios beneficios que incluyen también capacitaciones anuales, que hacemos mucha cooperación y comunicación activa entre nuestra embajada, nuestros colegas de otras agencias y las del Perú, para evitar el tráfico de patrimonio cultural, de artefactos, etcétera. Entonces, hay mucha cooperación activa todo el tiempo. Hay un seguimiento en todo este proceso. Y este fondo es solamente una parte de toda la cooperación que llevamos entre los dos países. Ahora, estábamos hablando un poco de Huánuco Pampa, esta zona arqueológica. La premiación, o mejor dicho, cuando se dio a conocer fue en Mangomarca, que también fue uno de los proyectos ganadores. Un poco de repente, ¿para qué seguimiento se le ha dado desde el 2001 a estos beneficiarios, estos proyectos beneficiarios que obtienen este monto y revolucionan de alguna u otra manera no solamente el patrimonio, sino también a las zonas aledañas, como pasa con Mangomarca, donde hay una participación ciudadana importantísima, además. Exactamente. Bueno, una forma muy puntual es cuando nuestro embajador viaja por todo el Perú. Siempre tratamos de incluirle una visita, una parada a estos sitios con los cuales hemos cooperado en este tipo de proyectos. Entonces, por ejemplo, cuando él estuvo en Trujillo inaugurando y bajó hasta Chanquillo a ver el resultado del proyecto ahí del fondo del embajador, como también fue en el Museo de Sechín. Entonces, aprovechamos su presencia en esa región para llevarlo a Trujillo y visitó también otros sitios ahí donde hemos también cooperado con el fondo del embajador. Entonces, cuando viaja, por ejemplo, a Moquegua, fue al Museo de Contisuyo, donde también tenemos ahí una ayuda financiera. Entonces, estos líderes de cada sitio también se convierten en un tipo de contactos activos con los que contamos para otras capacitaciones, intercambios, entrenamientos en Estados Unidos, etc. Entonces, sí tenemos un seguimiento activo con estas partes y también, claro, con el Ministerio de Cultura. Ahora, son alrededor de más de 10 departamentos de nuestro país que se han beneficiado con este fondo, ¿cierto? Sí, 11 regiones. 11 regiones. Un poco para entender cuáles son los criterios de evaluación. De repente, nuestro público nos está viendo, quiere postular algún proyecto interesante. ¿Cuál es la línea que ustedes evalúan para poder otorgar este importante fondo? Claro que sí. Bueno, todo ya está en nuestra página web. Así que invito a todos los que están viendo que vayan a la página web de la Embajada de los Estados Unidos. También se puso un hipervínculo en nuestra página de Facebook, si quieren buscarnos por ahí. Pero, entonces, están ahí todos los detalles, son muy específicos, un poco técnicos. Pero lo que sí quisiera resaltar esta vez es que la fecha límite se ha adelantado un poco este año. Entonces, hay algo que sí cambió este año y es un requisito de registros en unas bases de datos de Estados Unidos que van a ser un requisito en el momento de postular el proyecto. Antes eran para los finalistas, antes de enviarlos a Estados Unidos, a Washington, para la evaluación final. Ahí era donde pedíamos que se registren. Ahora estamos pidiendo que se registren antes. Y este registro es gratuito y todo, pero toma unas semanas. Así que estamos en realidad animando a todos que se registren porque es gratuito y les va a permitir postular a cualquier ayuda financiera del gobierno estadounidense en cualquier oportunidad. Entonces, esa información también está en la página web, pero quisiera resaltar ese requisito que es nuevo este año y que toma un poco de tiempo. Así que cualquier persona interesada, que visiten la página lo más pronto posible para que vean esas instrucciones. Ahora, hay una suerte, un vínculo muy importante en cooperación cultural con Estados Unidos. Y este fondo es una muestra de ello. ¿En qué otros aspectos se puede trabajar o se está trabajando también? Claro que sí. Un ejemplo es en la parte académica de investigación. Cada vez que visitamos todos estos sitios arqueológicos por todo el Perú, nos damos cuenta que hay intercambios académicos ya activos donde de pronto hasta la embajada ni siquiera está directamente involucrado. Pero vemos que hay muchos académicos, investigadores estadounidenses que vienen regularmente al Perú para proyectos mutuos con arqueólogos peruanos. Entonces, nos encanta ver esas relaciones entre personas directamente, esa cooperación de persona a persona, conexiones, porque así vamos a incrementar el entendimiento mutuo entre nuestros dos países y nuestros ciudadanos. Entonces, esa parte académica es muy interesante también y siempre la queremos apoyar y promover que hayan intercambios académicos en todos esos temas culturales, arqueológicos, etc. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Natalia Molano, Agregada Cultural. Darnos estos detalles sobre esta convocatoria 2019. Se lleva desde el 2001. Nuestro país se ha beneficiado alrededor de 2 millones de dólares en distintos proyectos en 11 regiones del país. Y la fecha límite, ya lo comentabas, hasta el... 30 de noviembre, muy importante. 30 de noviembre. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Nos reencontramos mañana con más.